Que la misma Unión Europea diga fuerzas en una tercera potencia, una potencia extranjera, pues vamos a ver, beneficios de los dos, como dice Bermejo, a ver, miramos de un lado y de otro. Desde el lado ruso, es cierto que hacer un acto de sabotaje sobre sus propias instalaciones, aunque estos son ya instalaciones europeas, y esto sería tratado como un acto de guerra, porque serían instalaciones europeas, es un poco difícil. Ahora, ¿qué problema tiene Putin sobre las sanciones también europeas de poner un tope al gas, o si no, no te lo compro? El problema que tiene es, aparte de que se está comprando muchísimo menos, porque Europa está diversificando, y sobre todo donde más se está comprando desde Estados Unidos, que nos llegan los barcos con ese gas licuado, es que no tiene tampoco dónde almacenar el gas. Está vendiendo mucho a China, China está encantado, porque necesita materias primas, y si lo está comprando, a un precio aún más bajo, muchísimo mejor para su industria y para sus ciudadanos, pero Rusia no tiene la capacidad de almacenar más gas si no está vendiendo a otros mercados. Y segundo, si lo estás vendiendo a un único comprador, está bajando mucho el nivel de venta y tus divisas. Sigue teniendo superávit Rusia en venta, con todo lo que ha sido el control de tope de precio desde Europa, pero está perdiendo dinero. Que Estados Unidos efectivamente no quería esa conexión de venta directa desde Rusia con Europa, con el Nord Stream 1 ni el 2, infinidad de veces lo ha dicho, que no quería esa conducta.